Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título José el experto en sueños. Vamos a Génesis capítulo 37 y el versículo 19. Dice así, dijeron, ahí viene el soñador. Esta es una declaración hecha por los hermanos de José en ocasión de la llegada de José para estar con sus hermanos. Cuando el padre lo envía, incluso le lleva algunas provisiones. La declaración fue muy clara, ahí viene el soñador. No fue de paso una declaración de admiración por su hermano. No fue una declaración tampoco de afirmación, ahí viene el soñador y qué bueno nos alegra. No, fue más bien una expresión de odio, de venganza, de rencor, de rechazo. El soñador. ¿Pero por qué había ese odio, ese rechazo y lo que ya mencioné anteriormente? Porque José llegó a incomodar a los hermanos. Uno, porque era el preferido del padre. Dos, porque él informaba cómo era el actuar de los hermanos. Y tres, porque en realidad había soñado. Había soñado. Así que era soñador. Pero había algo que distinguía a José realmente. Aparte de la preferencia del padre, José tenía una virtud. Y era que José había aprendido a amar a Dios. Desde su niñez, desde su juventud. Porque todos tenemos esa oportunidad, pero no todos la aprovechamos. Es decir, ahora mismo Dios dice venid a mí todos. O sea, él no hace clasificación. Él no dice vengan a mí los de tal color, los de tal lugar, los de tal tamaño, los de tal edad, los de tal género. No, él dice venid a mí todos. Es siempre el llamado del Señor. Pero en este caso José buscaba de Dios. No cabe duda que el padre le habló. Le habló de Jehová. Le habló de Abraham. Le habló del plan de redención. Y no cabe duda que el padre también le explicó el tema de la simiente. Recuerden que en toda esta historia, y una generación viene, otra generación se aproxima, el hilo que se viene buscando allí es la simiente. Es decir, Jesús. Es decir, el plan de salvación para la raza humana. Y entonces los hermanos dicen, ahí viene el soñador. Ya sabemos, la triste realidad fue vendido, llevado esclavo. Pero en esa situación de esclavitud, José siempre, siempre dependió de Dios. A tal punto que dice que todo lo que hacía, Dios lo prosperaba. Y cuando llegó el momento de la tentación, él no dijo, cómo pecaría yo contra mi padre, contra mis hermanos, contra mi pueblo. Él dijo, cómo pecaría yo contra Dios. Porque José sabía que lo que se hace o deja de hacer tiene que ver con Dios. Por eso él ponía a Dios en primer lugar. Injustamente fue llevado a la cárcel. Estando en la cárcel, también ahí prospera. A tal punto de llegar a ser jefe de los presos. Está bien ser preso, pero era jefe. Y además de eso interpreta ahí sueños. Eso le ayudó a que dos años después de interpretar sueños, alguien se acordara como fue el copero. Y entonces vino para interpretar el sueño también de Faraón o los sueños de Faraón. Y eso le hizo que él presentara a Dios delante del Faraón. Lo que Dios estaba revelando, lo que venía en el futuro. Y eso le valió para ser nombrado el segundo en todo el imperio. Más adelante descubriremos que él dijo que todo lo que había pasado ese proceso de injusticia, Dios lo había transformado para el bien. ¿Qué tal si nosotros también le decimos, número uno, yo quiero depender de Dios. Y número dos, todo lo que está ocurriendo a lo mejor no lo vemos como bien. Que el Señor lo transforme para el bien y para bendición de otros. Que Dios te bendiga.